¿Le ha dicho algo a esa mujer, sargento Conklin? ¿Por qué demonios iba a decirme nada? ¿Soy un observador? Dígale a Ohashi que le informaré cuando él me informe a mí. Solo soy un agente de policía, como usted, sargento. Un funcionario es lo que es. Y dígale a Ohashi que donde las dan, las toman. No le comprendo a usted. Más allá. Eh, Charlie, saca el plano y busca el camino para ir al hotel, ¿quieres? ¿No quieren que les lleve? Iremos andando. Lo que yo quiero es el expediente de Sato, de acuerdo, un informe completo de lo que ha pasado aquí esta noche y toda la información relacionada con este caso, traducida a las nueve de la mañana. ¿Lo ha entendido, Matsumoto? Muy bien. Gracias. Venga, Charlie, vámonos. Es un largo paseo hasta el hotel. Bueno, si nos perdemos, llamaremos a un policía. Oye, estoy aquí. Venga, ahí se va. Venga, ahí se va. ¿Qué? Venga, ahí se va. Aunque me cae bien ese tipo. No sé por qué no quiere decirnos que se trata de una simple guerra de bandas, pero me gusta ese tipo. Oye, ¿qué pasa? Has dicho cuatro manzanas y ya llevamos 20 minutos en tanto. Un momento, ¿quién quería ir andando hasta el hotel? ¿Crees que he hecho un cursillo de guía turística? No tengo ni idea de dónde está el martito hotel. Señor Conklin, ¿es el momento apropiado para preguntarle qué le dijo a alguien? Aquellos funcionarios del departamento creen que hice un trato con Sato. Están cargados de puñetas. Solo creerán lo que les interese creer. No te preocupes por eso, yo te apoyaré. ¿Qué demonios hacen esos? No te preocupes por eso, yo te preocupes por eso. No te preocupes. Tranquilo a mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pretendéis? No sé, Nicky. Algo me dice que deberíamos largarnos y que solucione el caso la policía loca. No puedo volver sin detenerle.